La desaparición del joven en la recién abierta Playa 5 de Boca Grande ha suscitado crecientes cohesionamientos sobre la seguridad de este espacio costero. Múltiples voces en la comunidad, incluido en el Consejo de Cartagena, expresan inquietudes, exigiendo respuestas sobre las medidas de seguridad implementadas en la playa y planteando dudas sobre la idoneidad de su reapertura. Hemos revisado durante la mañana de hoy el resultado del retroceso de playa que sufrieron las playas del proyecto, las construidas 4 y 5, como también las no intervenidas y naturales 1, 2, 3. Y en todas se presentó un escalón, fruto del temporal que pasó por la ciudad. Se esperaba un retroceso de arena propio de ese oleaje y lo que sucedió fue conforme a esos modelos, lo cual quiere decir que el proyecto cumplió con su objetivo. En los últimos días, los electos Dumectur Bay y Amil Arana se reunieron con representantes del Gremio Empresarial e Industrial de la ciudad. Allí trabajaron sobre las 10 prioridades para trabajarle a Cartagena y Bolívar. Aguas de Cartagena anunció que durante 12 horas seguidas de este martes 21 de noviembre será suspendido el servicio de agua potable en la zona turística, el centro histórico y barrios vecinos. Este corte será para adelantar obras de mantenimiento. La interrupción será entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche. Atención, los barrios que no tendrán agua serán El Espinal, Torrice, Centro Histórico, Getsemaní, Marbella, El Cabrero, Chambacú, Boca Grande, Laguito y Casillo Grande. La magia y el espíritu de la Navidad ya llegó al Multicentro La Plazuela. Conozcamos cómo es la decoración que pusieron para vivir la temporada más bonita del año. Estamos en la época más hermosa del año. Llegó la Navidad al Multicentro La Plazuela. La Navidad en el Multicentro La Plazuela es gratitud. Por eso nos esforzamos muchísimo. Todo lo que hacemos es por ustedes. Ese es el valor de este año en el Multicentro La Plazuela. Nos esforzamos para que este árbol de Navidad sea el más hermoso de todos los centros comerciales aquí en Cartagena. Y tras un maratónico fin de semana en los Juegos Nacionales, la selección Bolívar consiguió varias preseas de oro en diferentes disciplinas que lo tienen en estos momentos en la cuarta casilla en el medallero general. Con 20 medallas de oro, 12 de plata y 20 de bronce, en total tiene 52 el departamento de Bolívar. Sigue liderando el Valle con 111 medallas de oro. Antioquia tiene 66 y Bogotá, por encima de Bolívar, tiene 47 preseas doradas. Canal Cartagena, junto a ti.